¡Hola muchachos y muchachas! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Hoy traigo variación de video, un gameplay, Doki Doki Literat Club. Es una novela visual, también conocida como novela sonora, es una forma de ficción semi-interactiva digital. Las novelas visuales a menudo se asocian y se usan en videojuegos, pero no siempre se etiquetan como tales. La cual tuvo su boom de fama hace unos años atrás y es grande, tanto en su página de descarga como en Steam. ¿Y por qué no jugar? Este juego no es lo que parece. Este video será un gameplay barra resumen, porque al ser un juego de solamente leer, creo que nadie se va a comer como 3 o 4 horas de solamente leer. Entonces prefiero contarles como un resumen mientras juego. El juego inicia con una advertencia llamativa para lo que se ve en el menú. Somos recibidos por 4 nenas y una canción muy alegre. Esta es el tipo de novela barra juego en el cual pones el nombre que se te salga de los juegos. Por alguna razón puse mi nombre a secas. Saliendo para la escuela alguien nos grita a lo lejos. Es una chica, su nombre es Sayori. Sayori o Sayori, como se te cante decirle. Esta peli rosada es la mejor amiga o amiga de la infancia del protagonista del juego, que seríamos nosotros. Si, se que se escucha raro, bueno depende quien lo tome. Vamos con Sayori a la escuela y en eso ella nos pregunta si ya nos unimos a un club de algo en la escuela y nos invita humildemente a su club. El club de Sayori es el club de literatura donde ella es vicepresidenta y en su club prometió que iba a traer a un nuevo miembro, el cual somos nosotros. Medio que dudamos un poco porque le eres zeta, 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 zeta y con pastelitos nos convence de ir. El club de literatura está compuesto por Sayori, mi buena amiga, Natsuki, la que parece loli y le gusta hornear. Y si, es la típica que se hace la ruda, bien marimacho, pero en el fondo es un caramelo. Yuri es la típica antisocial masticalibro, le cuesta hablar con los demás y dice que los amigos lo encuentra dentro de un libro. En fin, un aire a Shokokomi tiene. Y por último, la presidenta del club, Mónica. La típica chica 10, muy inteligente, sociable, copada, respetuosa y... madura. Al principio medio que nos negamos a unirnos al club, pero Sayori prometió un nuevo miembro. Si decimos que no, va a quedar mal como una pelotuda. Las chicas nos miran esperando nuestra respuesta. Obviamente se van a poner de tristes y le decimos que no. Y la oferta son pastelitos gratis y se ve que el protagonista es medio que la quiere poner, porque como son minas lindas, dice, sí, me uno. Y vamos a ver si me puedo encarar una, literalmente. Como primer tarea, tenemos que hacer un poema de lore. El mecanismo de estos poemas es elegir palabras random. Bueno, en realidad no le puedes dar un tipo de sentido. La doque que salte es porque le gusta la palabra que elegiste. Y le presento mi poema. My poema. Be what the fuck. Dulce, fresa, tragedia, lucida, ganas, malvavisco, pegajoso, plume, controladores, depresión, lastimado... Bienaventusa, junto, universo, estrella, ahora incapaz, saltar, lágrimas, sonrisa, esperanza. Sí, el mejor poema. Si, la reverenda verga. Culpa de juego por no poner artículos y preposiciones, boludo. Pero, no me gusta dejarlo así, así que voy a intentar hacer algún tipo de poema raro, agregando las preposiciones, bla, 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 bla. O sea, darle sentido a las palabras random que elegí. Y aquí va. Depresión incontrolable, tragedia incapaz de saltar, aura lastimado, con dulce fresa, malvavisco, pegajoso, los cierganas, estrellas, universos. Una bienaventura juntos, sonrisa y lágrimas de esperanza. Una vez terminado el poema del orto, al otro día vamos con el club, donde Yuri se la ve rara. Y es porque nos trajo un libro para que lo leyamos y nos sintamos a gusto con el club. Mmm, chamoyera la Yuri, eh. Sayuri es la típica chica alegre, despitada y media bombada. Y... dormilona, media vagoneta de paso. Hoy vino muy cioja y le ayudamos a acomodarse un poco, de una manera muy rara. Creo que en este punto del juego cualquiera se da cuenta que hay mucha química entre nosotros. O sea, que es el protagonista del juego con Sayuri. Hay mucha química o amor en el aire. El descanso termina y es momento de mostrarle nuestros poemas a las Dokis. Primero se lo mostramos a Sayuri porque ya la conocemos y nos dice que le encanta la cagada de poema que hice. En este momento me doy cuenta que fue mala idea poner mis nombres secas en el juego. Porque es rarísimo. Es re incómodo que te llevan por tu nombre, boludo, dentro de un juego. O sea, es malardo. No sé, me siento raro, boludo, no me gusta. Si hubiera puesto Martín Guatafá, bueno, zafá, menos, pero que mía Martín, no me coquí. Al parecer Sayuri quedó demasiado encantada con nuestro poema. O del hecho que nos hayamos unido al club mugriento este. Leemos el poema de Sayuri y está bueno. Pareciera que nos lo hizo a nosotros, o sea que nos dedico a nosotros. Porque en el poema se lee el despertar de algo y los G de que la despertamos somos nosotros para ir a la escuela. Después el poema se lo mostré a Yuri y su opinión es que el poema está medio choto. También leemos el de ella y está más rimado que el de Sayuri. Sigue Natsuki que nos dice medio que lo mismo que Yuri pero más directo. Aunque mucho no puede hablar porque el poema de ella es horrible. Por último, Mónica que nos da un aprobado. Pero más que eso medio que nos shippea con Sayuri. Diciendo que tenemos escrituras parecidas y que no pensaba que cosas tristes nos gustaran. Nos dice también que cualquier cosa duda problema que tengamos se lo podemos decir a ella que la presidenta siempre va a estar presente para nosotros. Un ejemplo a seguir. Más personas como ella se faltan en este mundo. El poema de Mónica es el mejor de entre todos los que está ahí. Se nota su gran pasión por la literatura. Las demás chicas comparten sus poemas y entre Natsuki y Yuri empiezan a alterarse con sus críticas. Y terminan discutiendo. Nosotros elegimos quién tiene la razón o del lado de quién estamos. Y bueno, obviamente, recuerdos a Yuri. A Mónica, que es la presidenta del club, le dieron una patada en el orden. Y la sacaron del combate. Sayuri calma las cosas. Y no sé cómo llegamos a este diálogo. Yuri se va a hacer té y la otra se sienta nada más. Y fin. Al finalizar la reunión, todo bien, volvemos con Sayo a nuestras casas. Y hay que hacer otro poema. My Poema Chu. Juicio reservado, infalible, incongruente, ruidoso, especial, pacífico, cautivo, carmesí, verano, lluvioso, precioso, océano, melodía del cielo, extraordinario, cachorro, narices, calcetines, tragedia. Obviamente esto no tiene sentido. Obviamente esto no tiene sentido, así que le volví a intentar dar un poco de sentido. Pod, juicio reservado, infalible e incongruente. Un cachorro con calcetines, carmesí, pacífico y cautivo. En un verano lluvioso y extraordinario. Junto al análisis de la melodía del cielo, precioso del océano de la tragedia. Escribiendo este poema, me doy cuenta que Sayori salta al elegir palabras malas. O sea, entornos malos o que significan cosas malas. Por si no te lo dije antes, un festival en la escuela se aproxima y el club dirá presente con sus poemas. Mónica nos manda a buscar unas cosas con Sayori y la pelotuda se lastima con no se que y termina dolorida. Llegó el momento de compartir poemas nuevamente. Empezamos con Natsuki. Su poema mejoró, no es tan simple. Después Yuri. Luego Mónica, con un poema simple pero bueno. Siempre nos da un consejo del día para mejorar. Por último Sayori. El poema más raro es el de ella. Pasó de algo alegre a ser algo depresivo. Todo llama nuestra atención y preocupa. Volviendo a casa con Sayori, nos hace una pregunta rara. Obviamente que nos quedamos con ella. ¿Quién te conoce, Shuri? Doki Doki. Doki Doki. Melodía vibrante. Infancia juntos. Canto torpe con alegría. Maravilloso arcoiris con lágrimas sin esperanza. Sensación infalible de existencia y filosofía. Los cierganas y música. Pfff. Llega un nuevo día con el club. Mónica llega tarde porque no les dije. Ella anda practicando piano. La teoría muy random que saco en este momento. La música del fondo que se escucha del juego. ¿Puede ser de la mano ella? ¿La hizo ella? Sayori tiene una actitud rara y distante. Como si forzara que está bien. Hablamos con Mónica sobre ella. Y nos dice que Sayori es muy feliz. Porque estamos ahí en el club. Y que no la deje. Ya que somos los únicos que podemos entender a ella. Las doquis leen Maís Poema 3. Eso da igual. Llegamos con Sayori. Y se ve muy rara. Como angustiada y con ganas de llorar. Dice que ¿Por qué le ayudamos tanto si no se merece eso? Se menosprecia mucho. Al final cambia su cara. Y se va temprano. Pero obviamente no está bien. Ahora tenemos que elegir a qué chica vamos a ayudar. Para los débiles del festival. Sayori ayudará a Mónica. Así que esas dos están descartadas. Nos queda la opción de hornear con Natsuki. O decorar con Yuri. Le pregunto a una persona random. Que elija y toca Natsuki. Así que el fin de semana vamos a hornear pastelitos. El padre de Natsuki parece ser algo estricto. Y por eso los pastelitos serán en nuestra casa. Aparentemente nos llevamos tan bien con Sayori. Que podemos entrar a su casa así nomás. Bien de confianzudo. Los padres no nos dicen nada parece. O ni siquiera sabemos si tiene o no. Pero bueno. Es una amistad rara supongo. Hablamos con Sayori. Que sigue estando muy rara. Y peor. Se hace la boluda hasta que admite una cruda verdad. Nos dice que toda su vida sufrió. Y sufre de una depresión severa. Por eso siempre llega tarde a la escuela. Si no consigue ni tiene las ganas de levantarse. Esto es muy sorprendente. Muy crudo. ¿Qué podríamos decirle? Sayori se sigue menospreciando. Se echa la culpa de todo. Se preocupa. Se pone mal por hacernos preocuparnos. Que si no existiera. No habría problemas. Para ella es ella el problema de absolutamente todo. Y es lo que suele sufrir una persona con depresión. Obviamente nosotros no la abandonaremos. Le daremos todo el apoyo necesario. Y más. La abrazamos de manera emotiva. Y le damos el apoyo que se merece. Después de todo es la mejor amiga. ¿No? Quedamos con Sayori. Quedamos a estar con ella todo el festival. Hay que levantar sus ánimos. Volvemos a nuestra casa a esperar a Natsuki. Ella llega y nos ponemos manos a la obra. Reímos. Jugamos. Pelotece para acá. Pelotece para allá. Hasta terminar así. Lamemos el dedo con glaseado de Natsuki. ¿Por qué? No sé. Yo no decidí esto. Bueno. La tensión sensual se siente. Pero no llega a nada. Los pastelitos ya están listos. Natsuki ya se marcha. Y se acerca a nosotros como queriendo darnos un chape. Pero en ese instante es interrumpida por la llegada de Sayori. Que pasaba a saludar. Avergonzada y algo molesta. Natsuki se despide. Y se va. Rápido. Sayori habla con nosotros. Y se sigue menospreciando. Desea desaparecer. Su corazón le duele mucho. Sayori se nos declara. Y debemos elegir. Elegimos lo primero. Ella se merece ser feliz. Ser alegre. Además, nos alegra la vida a nosotros. Así que como decirle que no. En un abrazo emotivo. Le prometemos estar con ella. Siempre. Y que puede confiar en nosotros. Que no la vamos a dejar de lado. Y no la vamos a dejar sola con su problema. El día del festival llega. No hay música en el juego. Sayori no se levantó. Así que vamos a la escuela solo. Ahí está Mónica. Habla un poco con nosotros. Y leemos los poemas que están en las mesas. Y el de Sayori se vuelve muy tístrico y raro. No es nada de lo que haya escrito el otro día. Algo en su cabeza la torturaba. Corremos desesperados a su casa. Para ver dónde está. Cómo está. Entramos en su casa. En busca de ella. La llamamos. No hay respuesta. Llegamos a su habitación. No contesta. Los nervios son muchos. La abuelita esta se habrá quedado dormida. Pensámonos. Abrimos la puerta. Suavemente. El protagonista queda en shock. Total. ¿Cómo es posible? ¿Lo que vemos? ¿Perdemos a la amiga de la infancia? ¿Todo nuestro amor y apoyo no fue suficiente contra su depresión? Llegamos demasiado tarde. Dato. Esto es un evento canónico. El protagonista queda en shock. En el juego. Si la rechazábamos antes. Iba a pasar exactamente lo mismo. No importa lo que decidamos. Esto pasará siempre. ¿Por qué? No sé. Preguntarle al desarrollador. Porque. Yo no estoy en condiciones de explicar todo eso. Porque voy a tener pesadillas ahora con esto. El juego se termina. O eso parece. Volvemos al menú del juego. Donde todo sigue igual. Pero Sayori no está. Hay cosas bugueadas. Nueva partida. Y el juego inicia exactamente igual. Pero todos los diálogos de Sayori se traba a seguridad. Las cosas están fallando. Todo lo relacionado con Sayori no existe. Mónica es quien nos invita a su club en esta partida. Ya la conocemos. Ya que fuimos compañeros años anteriores. Terminamos en el club de la misma manera que antes. El pastelito. Y ganas de ponerlo. Un poema secreto nos dice. ¿Nada es real? ¿Qué significará todo esto? Algo no está bien del todo en este juego. De nuevo en el club. Las cosas están raras. Angulo de cámara rara. Distorción de música. Bus. Yuri nos da un libro como antes. Luego vamos con Datsuki. Y a ella le gusta el manga. Y a nosotros también. Así que leemos uno con ella. Luego de un rato ella se desploma y de la nada. Mónica llega y le tira una barrita a Nat. Como si fuera un perro y ella se la come desesperada. Mónica habla con nosotros. Y nos dice que eso suele pasar. De vez en cuando. Nos cuenta que el padre de Natsuki es reverendijo de mi puta. Que no le deja plata ni comida. Para que se alimente. Y tal vez por eso es que se ve pequeña. O sea que está muy mal nutricionada. Y por eso pasa lo de sus demayos también. El club de literatura comparte sus poemas. Y pasa lo mismo que en la primera partida. Yuri y Natsuki se putean. Pero... U o Y T T T y y Y y Mónica usa The War y detiene, bueno ya va en serio, Mónica nos socorre y nos habla, la pelea termina, Natsuki se va llorando y Yuri se arrepiente, pero se calma, Yuri quiere quedar a solas con nosotros, Mónica acepta. Ya no tengo ganas de escribir poemas en este juego. Yuri se disculpa con Natsuki, pero esta no recuerda absolutamente nada, nada. Igualmente acepta las disculpas de Yuri. Mónica vuelve a llegar tarde por lo del piano, Yuri quiere pasar tiempo con nosotros y es algo raro de Natsuki. ¿Está celosa? Leemos el libro con Yuri y después de un rato parece que está muy nerviosa, muy emocionada, muy alterada, así que se va a tomar agua. Mónica llega y nos habla, dice que Yuri hace eso por ahí, como que es muy imperactiva, no sé si es imperactiva pero como que la gente le pone algo loquita. Mónica se apura en leer los poemas también. El poema que nos da Natsuki es demasiado raro, es indescifrable, ¿ok? Y está celosísima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué verga acabó de pasar! Yo pensé que el jueguito no tenía Junsker, WTF. De todo lo que acabó de pasar creo que lo que más llamativo es, es que Natsuki llama loca a Yuri. ¡Suscríbete al canal! Yurí vuelve y se comporta muy raro con nuestro poema. Abrazándolo y... ¿qué carajo? ¿Nos afanó una birome? ¿También? Yurí parece estar algo loca por nosotros. Desbloqueamos un poema. Esto deja dudas, pero da a entender que algo modificó a Sayori y que su muerte está causando las fallas que vimos. Uy, lo que yo entiendo. El club está en discusión. Natsuki abre la boca y termina todo mal con Yuri y Mónica por supuestamente obligarnos a unirnos al club. Que más o menos, sí, pero bueno. Todo esto fue provocado por lo del festival. La reunión se terminó y Mónica pide hablar con nosotros. Mónica dice cosas muy raras, pero algo no la deja terminar de hablar. Negrón även. El club está en discusión y. Incluso Salaam, so cowsunga menos, afínante puede varias semanas que sternen en def؟ En contacto 9-1 en el club está aquí�gen La asla de la bolescogen sin beneficio es lo mejor que seigue las vidas Esa era bonica ¿Cómo hice eso? El juego se está poniendo cada vez más raro Como que está rompiéndose Yuri y Natsuki siguen bardeándose Yuri se mete con los problemas familiares de Natsuki Leemos de nuevo con Yuri Ella se va a preparar té pero después no vuelve más Nos dejó plantada la hija de Remilpud La vamos a buscar y se escuchan ruidos raros, alaridos Yuri aparece con el brazo todo cortado Leemos y comemos chocolates con Yuri Y de la nada Yuri está loca Se está obsesionando por nosotros Mónica aparece de la nada con su momento poema Mónica habla con nosotros y nos dice que Yuri Cuando se emociona mucho Se esconde en algún lugar Y empieza a cortarse con una navaja Y no, no es por la depresión Es porque está loca En resumen es una puta yandere obsesionada por nosotros Y se excita con nosotros Literalmente Se corta, ¿por qué? Porque le da placer Eso la aprende Mónica nos dice que mantengamos nuestra distancia con esa loca Les enseñamos el poema a Yuri Y le gustó tanto que se lo quedó Y dice que se va a vitarrear la medusa con nuestro poema ¿Alguna duda de que está chiflada? Su poema es ileible El poema de Datsuki no es un poema Sino que es un mensaje muy claro Que nos pide que hagamos algo con la loca de Yuri Pero solo Mónica Mónica habla del festival y los preparativos Y anda muy mandona Porque prácticamente nos obliga a hacer los deberes con ella Pero por las otras chicas vamos a tener que decidir a quién elegir Y no importa lo que vos hagas Cuando vos querés elegir a alguien que no sea Mónica con el mouse El mouse va a ser arrastrado a Mónica Si Casalea de la vida tocas otro botón Te va a volver a aparecer Mónica Y solamente puedes adaptar a Mónica Terminamos eligiendo a Mónica Y a Yuri se le salta la chapita Y se la agarra con Mónica Termina echando a las otras dos chicas Para quedarse a solas con nosotros Está enloquecida por nosotros Más Yandere imposible Yuri se nos termina declarando y todo Tenemos dos opciones Es linda y todo Pero está demente Así que no, Rotundo, no Yuri, obviamente lo acepta bien Dato, no importa lo que elijamos Esto siempre pasará Así que este evento del juego también es un evento canónico El protagonista se queda todo el fin de semana Está condenado a quedarse todo el fin de semana Con el cadáver de Yuri Descomponiéndose Hablame de trauma después de esto El lunes del festival llega Natsuki entra al salón Y se va de inmediato Mónica ve lo que pasó Y dice cosas raras Mónica elimina a Yuri y Natsuki del juego Literalmente Y en este momento nos damos cuenta Que Mónica puede modificar el juego El juego inicia de nuevo solo con Mónica Ella sabe que está en un juego Y habla conmigo El que está jugando el juego Ella nos dice que fue ella la culpable de que se mate Yuri y Sayuri Mónica aumentó la obsesividad de Yuri Y la depresión severa que tenía Sayuri Todo esto lo hizo por mí El juego original no tiene una ruta amorosa con ella Y por eso ella hizo todo lo que hizo Solo por mí El jugador Todo por estar conmigo Enloqueció a sus amigas Las eliminó de los archivos del juego El guión se rompió por los eventos que hacían Todas las cosas que hizo Los errores Los bugs Los glitches Los diálogos raros Fueron causados por Mónica Si volvemos un poquito atrás Nos damos cuenta que cuando Natsuki nos dice que solamente le hagamos caso a Mónica Ya es Mónica modificando todo Literalmente Cuando solamente nos obligan a elegir a Mónica Es Mónica la que nos obliga Mónica dice estar atrapada en este mundo Y nosotros la salvamos Si Volví a decir nosotros Porque hablar como yo es muy raro Mónica nos declara su amor Y solo hay una opción Si Pasaremos la eternidad con ella Hablamos varias cosas Y lo más rando Es que tiene Twitter O sea Tiene contacto con la realidad desde el juego Dato Podemos hablar con Mónica Por lo menos Más de 4 horas Pero no hay tiempo para eso Para pasar el juego Debemos eliminar a Mónica del juego Perdón Mónica Pero lo que hiciste con tus amigos Es imperdonable Eliminamos a Mónica El juego colapsa Ella nos putea un poco Pero después se arrepiente de todo lo que hizo Mónica reinicia el juego Su universo El juego inicia igual que la primera vez La diferencia es que la presidenta es Sayori Y que aceptamos unirnos a su club Sin dudarlo Sayori queda sola con nosotros Y sabe todo lo que pasó con Mónica Nos agradece por eliminarla Al ser la presidenta del club Todos los datos y omnipotencia de Mónica Se les transfirió parece Y antes de que Sayori Haga algo con nosotros Mónica la detiene Porque Mónica parece que seguía viva Y borra todo Se le pide de todo De Sayori De nosotros Del club de literatura Al final Mónica Nos canta la canción Que tanto practicó Y dato Es la única Doki A la cual Escuchamos su voz ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? Hey Soy yo Bueno ¿Sabes cómo he estado como Practicando piano y así? No soy nada buena en eso Como Nada Pero Te escribí una canción Y estaba esperando Poder enseñártela Porque trabajé como Mucho Mucho Y Ya Una vez terminado el juego No se puede jugar De nuevo Está todo roto Solamente queda Reinstalar el juego Si es que lo queremos Jugar Y esto fue Doki Doki Club De literatura Ay Dios Llevo media hora Hablando Boludo Es un resumen No se El resumen Barra Contar historia De ¿Cuántos juegos? Son 15 No saben El juego Y medio Que me costó Hacer Todo El juego Lo jugué En total Dos veces La primera vez Fue en inglés Obviamente No lo entendí Mucho Y la segunda Fue en español Donde lo entendí Mucho más Este juego Lo conocí Por un meme Hace un par de años Tras Tenía entendido Que Los eventos Del juego Iban a pasar Dependiendo De lo que yo elegía Entonces creí Que podía haber salvado Sayuri Pero no Después me doy cuenta Que no hay manera De salvar a Sayuri Cada día Imagino un futuro Donde estoy junto a ti Con mi mano Escribiré poemas Que me lleven Junto a ti La tinta fluye Hasta ser un charco Solo escribe Tu camino Hacia su amor Pero en un mundo Lleno de opciones Que ha de pagar Para un día especial Que ha de pasar Para mi Día especial Encontré Algo divertido Que hacer En esta tarde Contigo Estando aquí Todo será Genial Lo sé Si no puedo Oler mis sentimientos Sin palabras Con mi sonrisa Hablaré Y si este mundo No me da un final Me esforzaré Y así todo tomaré Mi pluma Solo escribe Amargura Para quien amó Es amor Si te tomo Es amor Si te dejo ir La tinta fluye Hasta ser un charco ¿Cómo puedo Escribir la realidad? Si no puedo Escuchar tus tratitos Que es el amor Allí en tu realidad Y en tu realidad Si no sé Cómo amarte Te dejo ir No te dejo ir No te dejo ir No te dejo ir No te dejo ir Gracias.